Nah, el Big Nango de moda Uy, 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 suena a DJ Volant Nah, uy, 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 uy Lizzy, no me hagas Lizzy, he aprendido a jamás ceder Si me enamoro yo voy a perder El sentimiento no lo mezclaré Porque el amor existe pero no es para mí Si quieres malar igual que Big Nango Una malandra y otro malandro Porque no hay algo como tú Y me encanta tu actitud de Ninfómana Te gusta estar conmigo pero mañana tú estarás con él No importa nada Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve Ninfómana Te gusta estar conmigo pero mañana tú estarás con él No importa nada Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve Llegas a mi casa y te veo inconforme Quieres que te agarre, que te azote y que te dome Ya estoy preparado para eso tengo condones Transportarte a un mundo donde no hay preocupaciones Lleguen a tu vida Los otros te hagan fila Porque solo hay placer pa' ti y mañana es otro día Conmigo verás que cambiará la rutina Porque vengo directo a dar todo lo que pedías Juntos Juntos En mi habitación Hoy estás conmigo y mañana con el otro Ninfómana Te gusta estar conmigo pero mañana tú estarás con él No importa nada Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve Ninfómana Te gusta estar conmigo pero mañana tú estarás con él No importa nada Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve Quieres el sexo bueno aquí lo tiene Si estás con Riquelme eso es porque te conviene Si es de uno el palacio es porque es el que te mantiene Y con Leonin Guerrero que en certamen de belleza te mantiene Tú eres así porque no te sacías nunca No te culpo aunque te llamen prostituta Me señalan por sexo algo que todo el mundo gusta Vienes y me buscas porque hayas que lo disfruta Juntos En mi habitación Hoy estás conmigo y mañana con el otro Juntos En mi habitación Hoy estás conmigo y mañana con el otro Ninfómana Te gusta estar conmigo pero mañana tú estarás con él No importa nada Los comentarios en el barrio dicen que ya tú no sirve Al transcurrir del tiempo me da cuenta que celos humanos como tú son escasos En todo caso aprovechando sin miedo al rechazo No tengo miedo al fracaso Ya me contaron de tu embarazo pero yo sé que es falso Y El Big Nango de moda Tiger Velázquez Si Sanunga Suena DJ Volant El Sampan RK Enterprise Ya tú sabes una vez matándola In the house Navy the bus Seguro Ay ya 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 Ay ya 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 Oh, 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 oh